FACTO PRODUCTION Desde que partiste, mis días son muy tristes, mi vida no es igual Desde que te fuiste, en un vaso me hundiste y sin ti no se está Prefiero morir hasta sin ti, prefiero la muerte a no temerte Mi alma no sea ya sin ti, por más que intento no puedo ser fuerte Prefiero morir hasta sin ti, prefiero la muerte a no temerte Mi alma no sea ya sin ti, tengo la esperanza de volver a verte Desde que partiste, partiste mi corazón, no encuentro solución para este dolor Prefiero morir a estar sin tu amor, mi vida no tiene sentido, te fuiste y se amargó La sonrisa de mi cara aquel día se borró, cuando tú te amo, cambio por un adiós Me dejaste solo y triste, no tuviste compasión, eras mi felicidad y hoy vivo sin humor Mi alma te suplicaba, pero nada te importó, tú seguías dispuesta y firme con esa decisión Estaba ilusionado y mi ilusión murió, es difícil aceptar que todo se terminó Que si estaba en tus brazos ahora no lo estoy, sigo teniendo un cielo pero le hace falta sol Es porque tu amor se fue y mi luz se apagó, a mi lado tenía un ángel pero ese ángel voló Prefiero morir hasta sin ti, prefiero la muerte a no tenerte, mi alma no sea ya sin ti, por más que intento no puedo ser fuerte Prefiero morir hasta sin ti, prefiero la muerte a no tenerte, mi alma no sea ya sin ti, tengo la esperanza de volver a verte Ha pasado el tiempo y aún no encuentro los pedazos de mi corazón de aquella vez que lo rompiste Cuando te fuiste de mí no quedó nada, completo me destruiste Mi sueño a tu lado en mi mente ya no existe, mi lástima te di aunque mis lágrimas viste Te dio orgullo en mi cara, te reíste, te diste vuelta y sin piedad partiste Y hoy estoy en un rincón, me siento como un enfermo que no tiene cura Si tú no vuelves mi muerte está segura, porque mi medicina son tus tiernas dulzuras No lo entiendo porque tu alma es tan dura, no te compadeces de esta pobre criatura Que sufre de amor y muere en el dolor, pero sé que no te importa porque para ti es basura Desde que partiste, mis días son muy tristes, mi vida no es igual Desde que te fuiste, en un vaso me hundiste y sin ti no se está Oh yeah, prefiero morir hasta sin ti, prefiero la muerte a no temerte Mi alma no se haya sin ti, por más que intento no puedo ser fuerte Prefiero morir hasta sin ti, prefiero la muerte a no temerte Mi alma no se haya sin ti, tengo la esperanza de volver a verte Yeah, Guni Bo, It's Guni Baby Camaleones 2 Yeah 2013, I love you baby baby